Ya les va este corridón que se titula Heriberto Avilés ¡Y jálese compajando! Tu perdón siete chinos Fue la que portó un valiente Su mirada siempre firme Tu palabra sale al frente Con una mente muy sabia Él coordino a mucha gente Hermano, comisario Siempre lo veían con él Y a Juan José Esparragosa También a Pedro Avilés Los enseñó a trabajar Con su avión 206 Se paseaba por Colombia Y en Brasil tenía sus clientes Y por allá en Venezuela De Juan Mista, de Zoneri Y aquellos bancos de Suiza Eran de los Avileses Ay, ay, ay Y arriba Huición Pa' va a ir a Juan Tomejón Juro que hacía la vida Musiquero y muy alegre Era el perfil de aquel hombre Que enamora a las mujeres Dicen que era su deporte Tu presencia era de un jefe Que le impimió con su porte Adiós Sierra de Huiziopa Yo nunca podré olvidarte Caballo de patas blancas Toquenlo hasta que se cansen Adiós a todos mis hijos De acá los cuida su padre Y ahí quedó Puro del récord viejones Con una mente muy sabia Él coordino a mucha gente Hermano de mi comisario Siempre lo veían con él Y a Juan José de Esparragosa También a... Adiós Sierra de Huizi Fue Bull Gracias.